La Iglesia está deteniéndose en los días jueves, sin embargo, nosotros estamos contentos esta tarde, hermanos, para hablar de este tema tan importante para todos nosotros. Estamos ahí con el tema de la unidad de la Iglesia, Salmo capítulo 133, versículo 1. ¿Qué importancia de un tema como ese, hermanos? ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de lo que el Señor dice a través de la Escritura. Dice el Salmo 133, versículo 1, mirá cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Hoy, el Señor, a través de sus palabras, dice, mirá cuán bueno es habitar los hermanos juntos. Miren qué bueno es, hermanos, que la Iglesia esté junta para orar y para seguir los pasos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Cuando la Escritura dice aquí, a través del Salmo 133, versículo 1, la Escritura enseña mucho acerca de ese tema. Esto va más allá de lo que usted pueda creer, hermanos, este, el versículo, capítulo 133, le dije, y el versículo es. 1, 133, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando nosotros estamos juntos, así como en este día jueves, estamos aquí, hermanos, para estudiar las palabras de Dios. Estamos para estar juntos, porque así queremos estar juntos cuando hayamos fallecido y estemos, es decir, ya allá con Cristo. Estemos juntos para que el Señor, cuando nos presentemos delante de Él, este, todos nosotros nos hayamos ganado la vida eterna. Hermanos, hermanos, el motivo de reunirlos es para crecer espiritualmente y cada día que pasa, estar juntos, como la Palabra de Dios lo dice. Al estar juntos, hermanos, es para hacer las buenas cosas, las buenas obras y todo lo que se pueda en el beneficio de la Iglesia. Esta enseñanza es tan importante y en este tema, la unidad de la Iglesia, que Dios bendiga su Palabra en esta bendecida Tama. Vamos a ir al libro de Juan, al capítulo 17. Vamos a ir al libro de Juan, al capítulo 17. Juan, al capítulo 17, y versículo 17 en adelante, dice el Señor, a través del apóstol Juan, Juan, que Dios bendiga su Palabra en la Iglesia, que Dios bendiga su Palabra en esta bendición, para que Dios bendiga su Palabra en esta bendición, para que Dios bendiga su Palabra en la Iglesia, que Dios bendiga su Palabra en la Iglesia. para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad para que para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado así como a mí también me has amado versículo 24 Padre, aquellos que me que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde la fundación del mundo Padre, justo el mundo no te ha conocido pero yo te he dado a conocer esto es conocido que tú me enviaste y le he dado a conocer tu nombre y le daré a conocer aún para que tu amor con que me has amado esté en en ellos Jesucristo aquí hablando a través del apóstol Juan vamos a ir despacio hermanos despacio con este tema de la unidad de la iglesia porque esto es hermoso para que nosotros podamos estar allá donde está Cristo vamos a tocar un pasaje ahí más en este libro de Juan para después desaparece dice el capítulo 14 de Juan el capítulo 14 versículo 2 y versículo 3 dice en la casa de mi padre muchas moradas hay y así no fuera yo no lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me muere y os prepara ese lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis mire que hermoso mire que hermoso Jesús en la casa de mi padre muchas moradas hay voy a preparar lugar para donde yo esté cuanto quisiera usted hermano después de muertos cuando ya se ha mudado y todos los que estamos aquí por eso yo quiero que los jueves no se quede de uno pero lastimosamente a la iglesia le cuesta le cuesta para que todos estemos voy pues dice Jesús a preparar lugares Jesús ha ido al cielo preparado lugares y que bueno que cuando estemos ante el señor nos diga venid bendito de mi padre a heredar el reino de los cielos preparado para vosotros antes de la fundación del mundo que hermoso hermano este vamos siempre al capítulo que dijimos de Juan tenemos el capítulo 17 y el versículo es de 17 en adelante dice la escritura santificanos en tu verdad tu palabra es verdad lo primero que tiene que enseñar un enseñador es la verdad un predicador no va a ser predicador si no enseña la verdad hay tanta gente que anda enseñando casa por casa de dos en dos pero enseñando una mentira y ese no es un predicador por eso dice el señor aquí en el versículo 17 dice santificanos en tu verdad tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo cree usted que nosotros estamos aquí solo por el así por cualquier cosa Jesús dice yo los he enviado al mundo por ellos ellos están enseñando Jesús no enviado a nosotros me decía una persona en la sala a mi hermano a ti mi gloria quien le ha dicho a usted que quien lo ha mandado a predicar y es que usted le dice a la biblia dice el señor le dice a través de Moisés yo no digo al señor levantaré profetas personas del campo personas que no son los de la ciudad sino personas del campo yo no levantaré hermano le dice a Moisés igual que tú es decir en este campo los predicadores Dios es que lo levanta la sabiduría no la dan los humanos la dieron a Dios porque Dios es que los envía es decir hermano cuando Dios envía a sus enseñadores se conoce mire lo que dice en el versículo 19 y por ello yo me santifico a mi mismo para que también ellos sean santificados en la verdad para que también ellos dicen Cristo sean santificados a la verdad predicar el evangelio es predicar la verdad si una gente va enseñando y va enseñando cualquier cosa sin saber lo que andan enseñando ese es lo que el evangelio no ese no es el evangelio el evangelio es el que se enseña con verdad y seguridad que los que se bueno en esta iglesia que se llama de Cristo se van a salvar los que no se duelen no se salvan y no se salvan porque porque yo te digo lo que está diciendo Juan acá dice en el versículo 20 mas no ruego solamente por esto sino también por lo que han de creer en mi por la palabra de ellos mas no ruego solamente por esto sino también por lo que han de creer en mi de Cristo por la palabra de ellos es decir pero yo te estoy enseñando es decir hermano mi yo te estoy de casa en casa con un grupo de hermanos tal vez su servidor no anda con él hasta el momento pero usted no se en el señor de hablar acerca del señor andar enseñando el evangelio porque a eso nos ha mandado si Dios nos ha levantado para predicar es para que vayamos verdad dice yo nos he enviado del señor dice el Espíritu no nos lo hemos levantado porque nosotros queríamos no nos hemos levantado porque el señor es el que está obrando en la vida de cada uno de nosotros dice el versículo 21 para que todos sean uno como tu padre en mi y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tu me enviaste cuando nosotros somos uno la enseñanza es decir enseñamos donde la Biblia habla y callamos entonces somos uno porque no vamos a decir que somos uno cuando uno dice una cosa y otro dice otra hablando de doctrina entonces dice ahí el apóstol Pedro en la primera carta capítulo 4 versículo 11 si alguno habla hable conforme a la palabra de Dios si alguno ministra ministre conforme al poder que Dios da para que para que todo sea Dios purificado por Jesucristo es decir lo que usted va a decir no es un cuento ni cualquier cosa de esas no que va a predicar y es el evangelio ¿verdad? entonces aquí dice el señor en el versículo 22 la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno y yo en ello y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y me has amado a ellos como también a mí me has amado mire esta palabra que dice aquí para que sean perfectos en unidad unidos en el señor de verdad personas que lo que dice uno es un ser otro ¿verdad? unidos entonces en la iglesia de Cristo los predicadores acá viene nuestro hermano José Pedro Ortega viene Julio Mateo que es que el domingo va a venir ¿verdad? es que ellos no se salen tal vez pueden equivocarse como cualquier predicador se puede equivocar pero ellos están unidos con la iglesia en doctrina enseñanza porque un predicador lo que tiene que tener es la enseñanza del señor si no tiene la doctrina de Cristo lo siento no es no es un servidor de Cristo no lo ha levantado el señor dice el señor en el versículo 24 padre aquellos que me has dado quiero que donde yo esté estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo por eso necesitaba lo que dice Juan capítulo 14 cuando el señor dijo me voy a preparar lugar ahí en el cielo para que todos estemos juntos hermano cuál es el trabajo de la iglesia cuál es el trabajo de los predicadores al estar juntos para que los salvemos todos para que no se quede de uno es decir en el día de la iglesia no salgamos ninguno de nosotros a vuestro lado verdad porque estamos unidos en el señor y dijo Cristo me voy a preparar lugar para ustedes para que donde yo estoy quien no va a querer estar con Cristo acá no se parece hermano hay ejemplos de los Estados Unidos es una mina de dinero y cosas bonitas no se parece no se parece a que vamos a estar nosotros no se parece porque allá en el cielo y se apocalice son las calles de oro ¿cómo ve usted hermano? andar por las calles de oro andar en esa maravilla que es decir que Cristo tiene en el cielo ¿cómo ve usted? vale la pena que diga cualquier cosa aquí en la tierra y que se reúna para que adore a Dios que bueno hermano andar es decir con Cristo después de muerto cuando ya seamos juzgados y lo ganemos una vida eterna por ser obedientes eso es todo lo que pide el Señor dice en el versículo 26 y le he dado a conocer tu nombre y lo haré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ello y yo en ello el amor que dio el Señor por todos los pecadores como amado como amado Dios al mundo a los pecadores como creen ustedes hermana reina como creen que amado tanto que forma abusó Jesús hermana reina para amar a su pueblo pero la iglesia que dio a Jesús vean está sencillo Juan capítulo 3 verso 16 de tal manera amó Dios al mundo vean Dios amó al mundo que dio a su hijo que fuera a morir por los pecadores entonces y ya estos puedan salvarse si son obedientes vean porque por ser obedientes es que los vamos a salvar nadie se va a salvar si no es obediente vean hay personas que vienen a ir y si no quieren se lo obediente con tantito que les digan ya te van dicen no para que me estén regañando yo no estoy ahí hermano el propósito no es para regañar a nadie sino para que es para ayudarle a que mejore su vida en el Señor ya que nuestro Señor lo que quiere es que nos salvemos pero cuando vamos a hacer las cosas como Él las manda están juntos ¿cómo cree usted quiere estar juntos hermano bueno ya lo voy a decir hermano vamos a ir al capítulo de Hechos este libro de Hechos nos habla mucho acerca de estar juntos alguien ha dicho a través de la historia bueno y con eso nunca habían dicho eso esto se enseñó tiempos atrás lo que parece que la gente no lo entiende capítulo 2 del libro de los Hechos y el versículo va a ser cuarenta y dos hermanos en adelante y perseveraba en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánime cada día en el templo partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el señor añadía cada día a la iglesia lo que había de verdad cada día añadía Jesús a la gente que es obediente ya dice este versículo cuarenta y cien pero vamos a servir esto vamos a servir él le ha enseñado esa iglesia primitiva empezaron a predicar los primeros enseñadores en este capítulo dos y en el versículo cuarenta y dos dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión con los comoros en el partimiento del pan y en las oraciones y perseveraban y hay que no perseverar con iglesia mire tía no quiere perseverar usted no cuenta cuánto habemos bien poquito no perseverar no perseverar quiere crecer te quiere quedar con chiquito chiquitillo no quiere crecer dice y perseveraban no dice que perseveraban con la cesta dice que perseveraban con la iglesia eso dice en el versículo cuarenta y dos dice el versículo cuarenta y tres y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas las manavillas y señales eran hechas por los apóstoles mire usted que hay gente que hoy en día que allá anda diciendo hermano Mero, en la del teclado de la del Espíritu que de señales y milagros y cosas eran hechas por los apóstoles si no cuesta entender eso, no cuesta esas señales y todas redes y están muertos eran por los apóstoles y el Señor hoy en día no hay chica a eso eso no es cierto, el Señor puede orar lo que hace el mismo pero, usted lo que puede hacer es medir la ignoración pero que va a llegar a estar muertos, no puede, es mentira dice aquí el Señor y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas mire, todos los que habían creído estaban juntos, hermano, juntos todos los que tenían lo tenían en común ahí no había gente necesitada ahí no había gente de aquella que, como dice la gente así del mundo pobrecito, ¿verdad? así dice, ¿verdad? no, ahí no había ningún necesitado porque todos estaban juntos y todos compartían yo les decía esta semana visitamos a una tija semana pasada allá en allá en Charriba y les decía a los hijos porque no quieren colaborar con la mamá mire, la Biblia dice que estaban juntos si estaban juntos es porque las personas no graban, ¿verdad? entonces dice el versículo 44 y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas nadie decía eso nadie decía eso nadie decía eso no, ahí tenían las cosas juntos se compartían y se ayudaban según la edad cada uno si usted al final tiene duda este tema aquí este hermano me llama para que nos ayude hermano sin embargo como predicador estoy preparado para decirles eso que estamos enseñando ahí porque es que trabajamos juntos y una persona junta es que hace las cosas como Dios manda en la iglesia estaba tierna entonces la iglesia pues empezaba, ¿verdad? pero si quieren más explicación yo les doy al final 45 y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno ¿verdad que está duro hermano? así como el matrimonio, ¿verdad? estuvo duro y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a cada uno según la necesidad de cada uno de ellos esta iglesia de Cristo no vaya a creer que ha sido cualquier iglesia o la iglesia es decir fundada por Cristo esta gente cuando empezó dice que vendían sus cositas y lo repartían lo llevaban a los pies de los apóstoles no lo llevaban a una persona así cualquiera no entonces ¿y qué hacían ellos? vamos a ver ¿qué hacían estos ojos? dice la escritura B 46 y perseveraban unánime cada día en el templo partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón miren y perseveraban unánime fíjense bien perseveraban es lastimada la iglesia hoy en día es insoluta eso es una lastima hermano dice que teniendo hombres al servicio de la iglesia hermano hermano es una persona que este hombre es el sacrificio hasta demás porque viene de un estudio circular que tiene él y viene a comer aquí es un sacrificio le dice que cuando lo dicen eso que si las personas están al servicio de la obra del Señor y hay que hasta en la maca mejor me siento ¿verdad? hay que reúnen aquellos yo ahí tengo la Biblia ahí tengo la Biblia yo aprendo más aquí en la casa ellos se reúnen pero a mí lo que dice el mandamiento y perseveraban ¿a dónde? en la doctrina ¿verdad? por eso es que la gente se calle por eso la gente al repetir dice ya no sigo ¿por qué? porque está débil ¿verdad? una persona es decir que está fuerte en el Señor no se caiga no porque está bien alimentado de la palabra de Dios ¿verdad? dice el Señor y perseveraban un ánime cada día en el templo partían el pan en las casas y comían con alegría y sencillez de corazón y perseveraban mire hermano una gente que no persevera con la iglesia parejito con la iglesia dice que desde ya está evidente en mi corazón que si Dios permite mañana es viernes el sábado que estaremos con hermano Gero en San Deleu ese es mi mente lo que yo he sido no sabe lo que yo diga ¿verdad? perseveraba unánime la iglesia tiene que ser eso estar pendiente de la iglesia estar es decir estudiando la biblia entre más usted estudia la biblia más fuerte espiritualmente más fuerte entre más menos lee la biblia con la dieta se cae ¿por qué? porque no estudia dice este versículo 47 alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos los salvos están dentro de la iglesia los salvos es decir no están afuera mire hermano es una lástima que hay gente que todavía dice será la iglesia verdadera la iglesia de Cristo o no me reúne todavía tiene dudas está convencido y aquí dice el Señor alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos los salvos están con la iglesia si no es así va a ser difícil que siguen salvos ya dice en el capítulo 4 del libro 7 aquí hay mucha bendición de parte de Dios hermano memorice este texto de hecho capítulo 4 versículo 32 memorícelo y manténgalo en su mente y en su corazón y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común miren nadie decía esto es tío ahí viene el hermano no ha incitado no decía que no hay que aguantar pero no decía eso no dice que estaban juntos y ellos se deciden se preocupaban no la iglesia empezó firme con los artes y con la doctrina y con todo y perseveraba en esa alianza es bien lastimoso la iglesia de Shulta el libro es lastimoso algo como uno 23 no quiere aprender quiere no quiere esta es una lastima dice el señor aquí en hecho donde estamos capítulo 4 y el versículo es el 34 así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de los vendidos y lo ponían a los pies de los apóstoles dice y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad miren se repartían a cada uno según la necesidad no había ningún necesidad la iglesia de Cristo es bien lastimoso el salvador es el salvador también en los demás países estuve en Guadalajara México y el mismo estuve reunido con los hermanos allá los días que la iglesia no deje de reunirme mientras estuve en Guadalajara con ellos y que paso ven como dice la gente va aquí en San Pablo son fríos para reunirse y para servir estuve 15 días en Guadalajara México y estaban haciendo los hermanos un local hermanos zapatillos y miren hermanos sabe que todo el mes 15 días que estuve fui con ellos estaba levantando el local después de la predicación nos íbamos con el hermano Daniel González y sabe que los de allí no levantó y el hermano los avergonzó al final cuando yo me despedía de Guadalajara los avergonzó el salvadoreño le dio levantó la ofrenda por el salvador entiende donde quiera que andaba glorificó a Dios ¿verdad? el servicio la oración al Señor el trabajo la obra del Señor entonces sabe que le voy a decir una cosa a usted que Guadalajara México quería que me quedara como predicador allí en Guadalajara ¿ven? ellos se reunió a la iglesia y lo previó lo queremos hermano a ti y flores que te quedes con nosotros cuando usted lo haces levantado aquí va a predicar toda la vida hermanos le dicen yo tengo una cosa ajá y quiero a mi no me gusta que me mantenga no yo voy a hacer mi trabajo yo estoy listo o sea y si yo voy con la iglesia hasta donde yo puedo ¿verdad? entonces él levantó eso a los hermanos y bueno así fue este capítulo 4 sigue diciendo más y ahí tenemos el versículo 34 y vamos al 35 capítulo 4 donde estamos de hechos y vamos al 35 dice 35 en Colombia dice y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según la necesidad de cada uno vamos a ir al reciclo 36 entonces José a quien los apóstoles le pusieron por nombre Bernabéu que traducido es hijo de consolación levita natural de Chile como tenía una heredad la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles miren José quien lleva mi nombre del antiguo testamento dice que tenía una heredad a ese le pusieron por sobrenombre era José pero que le pusieron verdadero ya en el nuevo testamento los apóstoles y dice que tenía una heredad y la vendió vean la vendió y la puso a los pies de los apóstoles para que ayudaran a la iglesia miren la iglesia de Cristo hoy en día puede hacer algo por la iglesia es decir tal vez es decir las personas que tienen sus cosas materiales pueden servir a la iglesia tal vez no repartiendo todas las cosas pero pueden ayudar con la voluntad verdad pueden ayudar a gente que no lo quiere hacer sin embargo el señor dice como tenía una heredad la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles miren que maravilla este hermano este hermano como pone las cosas es decir el servicio para que sirvan en la iglesia para que la iglesia crezca porque no se puede es decir tener evangelistas más es decir voy a ayudar a un hombre que trabaja demasiado poquita ayuda que es todo quizás no le ayuda pero ya porque porque no hay dinero en la iglesia todos quizás como dice un hermano allá son duros ya duros de corazón porque no todo el tiempo hay datos hay datos que el señor lo bendice hermano hay datos que cuando menos acuerda de usted que es dinero la iglesia no lo quiere soltar ¿verdad? no lo quiere soltar solamente si ayudan a mi familia allá en la joya a los hijos hombre que tuvieron los Estados Unidos que ganaron mucho dinero a mi tía que es la mamá no quiere ayudar miren no es correcto ya no es correcto aquí está diciendo la biblia que estaban juntos en la cruz moriste y resucitaste tú me diste vida en la cruz